Rica y dichosa prenda que adornaste, el precioso marfín la nieve pura. Renda que de la muerte y sombra oscura a la nueva luz y vida me tornaste. El claro cielo de tu vientre creaste con el infierno de mi desventura. Porque viniese en dulce paz segura la esperanza que me resucitaste. ¿Sabes cuánto me cuestas dulce prenda? Y no, no, y aún no quedo satisfecho, pues menos doy de aquello que recibo. Más porque el mundo tu valor entienda, Si tú vienes en el infierno de mi desventura. Verán como por ti sin alma vivo. Verán como por ti sin alma viva. Verán como por ti sin alma vivo. Verán como por ti sin alma vivo. Verán como por ti sin alma vivo. Verán como por ti sin alma viva. Verán como por ti sin alma vivo. ¿Sabes cuánto me vomitó?